¿Qué es la espada maestra? ¿Les gusta mi espada maestra? ¿Les gusta mi espada maestra? Es la de mejor calidad Así sería la espada maestra en la vida real 100% real El que me da lo contrario Está mintiendo porque no hizo una espada maestra en la vida real Y se preguntan ¿Qué tiene que ver mi versión de la espada maestra con este video? ¡Absolutamente nada! ¿Qué pasó gente de YouTube? Bienvenidos A una review De Minecraft Nintendo Switch Edition Aquí el Dx88 Y bueno, iniciemos Este video Bueno, como lo dije En el título, esto va a ser una review Y todo eso, primero que todo Vamos a ver los puntos por lo que Minecraft Nintendo Switch Edition Es una Compra que si valdría la pena Para los que tienen una Nintendo Switch Como ahí ven Es la versión de Nintendo Switch Que tiene diferente A las demás versiones de consolas Pues si no, no está desactualizada Tiene todo Tiene los mundos Los mundos así como por ejemplo Para uno explorar prácticamente Obviamente tiene su exclusivo mundo de Super Mario O sea, si ustedes piensan Que esta versión De Nintendo Switch Está desactualizada No se preocupen Obviamente no va a ser exactamente igual Como la de un PC Por las razones de que no va a tener Ni mods ni cosas así Pero para los que solo quieran una experiencia De Minecraft 100% original Bueno, no se van a negar en esto Que... que trae de ahí? Que trae de esto? Trae los paquetes de texturas y así Eso si Algo que quizás sea algo malo Porque en PC sean gratis Los paquetes de texturas y acá Algunos cuestan dinero O sea, uno tiene que pagar para tener algunos Como por ejemplo el de Pack de texturas de plástico O sea, ven esto Es la versión de prueba Y no se puede guardar ningún mundo con esto Porque si no se pede al progreso Pero, los paquetes de texturas Que están acá como por ejemplo El de Super Mario Bros Y algunos más que están acá Como por ejemplo también el de La... de la ciudad El de este La naturaleza que es más A lo Minecraft normalito Porque se vea mucho mejor Con mejores gráficos Aunque se vean cubos igualmente Ahí tienen unos cuantos Lo malo es que es Un paquete de texturas Muchos paquetes de texturas Tienes que... Comprarlos Comprarlos No son gratis acá Trae los típicos modos de... Supervivencia Por si... Así de supervivencia No va a traer... Obviamente de cada Minecraft Tiene que traer El modo supervivencia Sí o sí Donde tenemos que ir corriendo Ahí... Tarda un poquito de malea Porque... Igual ahí No... No llega la noche Matar animales Para tener comidita Y no moviendo de hambre También trae... También trae el modo creativo Donde uno puede sacar Lo que se le de la regalada gana Por ejemplo puedo agarrar Esta cabeza de lagoon Y... Colocar... Mil millones de cabezas Aunque se mullía la pantalla Mil millones de cabezas Puedo hacer lo que se me de la regalada gana En el modo creativo Podemos volar Podemos... Así... No tenemos barra de hambre Ni... Podemos correr infinitamente Por el vasto cosmos Y... También trae... El... Modo... Aventura Y también como lo dije El modo aventura Solo que el modo aventura Es así de... No podemos romper nada Eh... Tenemos... O sea... Estos mapas... Los mapas así de aventura Valga la redundancia Modo aventura Para los mapas de aventura Así de... Oh... Y por un mapa Hacer carreras Y así... Pero si... La baja... La baja de hambre... Se va bajando Así que... Siempre cuidadito con eso También como lo había dicho O sea... Quizás me estoy repitiendo un poquito Pero... Eh... Trae los mapas y... Un exclusivo de... Minecraft Nintendo Switch Que lo tenía Wii U Pero... En ese se está sacando un poquito más de provecho O sea... El mundo de Super Mario También es de unirse Donde te puedes unir con algún amigo Así... Por ejemplo estar conectado Y tú también estás conectado Ahí ponerte a jugar en su mundito De creativo De supervivencia De aventura Para pasar un rato También... Eso sí... La conexión... Eh... Lo voy a explicar... La conexión va más que todo por... La conexión de... El host O sea... El host es el propietario del servidor O sea... Si el... Propietario del servidor Tiene una conexión... Buena... Resistente... Que casi no se caen... El juego va a ir... De lo mejor... Y así... Pero si él tiene una mala conexión... Y así... Eh... Va a ir un poquito trabado... Y ya es hasta... Posible de que se llegue a caer el servidor... Pero... Por eso no hay problema... Es muy estable... Eh... Trae los modos del minigame... De batalla... De tumble... Y... Planeo... También lo mismo... Puedes crear uno... Batalla... Y así... Donde buscan espadas... Y se pelean... Cuerpo a cuerpo... Trae los logros... Que... Como ven acá yo tengo... No muy poquitos... Ya tengo unos cuantos acá... También trae los... Uy... Pero... Pero... Como estaba diciendo... Pero me equivoqué... Trae... Las opciones de cambiar aspecto... Que te trae... El paquete de Mario Bros... O sea... Acá tienes para elegir bastante... El Mario con el Flu... O sea... Con... La cosita del... Mario Sunshine... Luigi... Y Luigi con el aporte de gusto... O sea... Suscripción agente 5000... Todos personajes... Bowser... Toad... Captain Doha... Donkey Kong... Diddy Kong... Daisy... Waluigi... También... El Mario con fuego... Bowser Jr... Y... Todos... Todos personajes... Si quieres ser un mago... Acá tienes tu opción... Ideal... Que ese doctor... Se me cambia... Que ese doctor... Pues ahí tenés... Eh... No trae mucho... De los controles... Uno puede configurar su control... Para... Cualquier necesidad... Que uno no se pueda adaptar... Eso yo lo hice... Porque... Por ejemplo... Yo no... Eh... No podía correr... Entonces... Le quite un botón... Y lo... Cambié... Por eso... No hay ningún problema... En... En... La parte si... De... Jugabilidad... Va bastante bien... Va a unos... Hermosos... 720p... Osea... 720 cuadros por segundo... En el modo... Portátil... Osea... Bastante bueno... Y 1080... En el modo PC... Acá los también... En el modo PC... Así que... Mucho no lo pueden apreciar acá... Eso si... Algo que les puedo decir... Es de que... En la versión de... No... No en la versión... Sino que en el modo de tele... Casi ni una bajada de FPS... Casi nada... No se baja nada... Es casi nulo... Eso si... Pero en la versión de... En la versión... En el modo portátil... Ya... Callada la versión... En el modo portátil... Si hay unos... Pequeños bajones... Con... Algunos movimientos... Como por ejemplo... El... La lluvia... A veces meterte al menú... Te traba un poquito... Pero no es algo que... Oh dios mío... Va adentro... Se me va a pudrir... El alma... Esperando mil milenios acá... No no no... Va bastante bien... Va bastante estable... Y así... Eso si... Un poquito caro... Diga yo que está... Está un poquito caro... Este Minecraft... Pero... Yo no sé criticar así... También para los que no sepan... Controlar... Esto pueden jugar el tutorial... Porque... Todos los que jugamos... De... Portátiles... A... A consola... Tuvimos que sufrir... Esto... El... Tener que jugar con eso... Porque si no... No sabíamos nada... Eh... Los que juegan... En... En Minecraft... Pocket Edition... Notarán de que... En esta versión... Es como el de... El Pocket Edition... O sea... Uno tiene por ejemplo... La madera... En su inventario... Y te da la opción... De un solo... Para... El crear... Una mesa de crafteo... Palitos... O algo... Eh... Pero para los que... Están en PC... Eso quizás no... Les guste mucho... Uy... Acá me caigo... Perdón... No les guste mucho... Teletransportación... Por favor... Así... Si tienes... Eh... Madera en el inventario... De un solo te sale... A craftearla... También los palitos... No hay que craftear acá... Te muestra... Cómo se va a craftear... Pero tú no tienes que... Craftear... La mesa de crafteo... Se craftea sola... Hice dos por accidente... Pero... Mejor que eso... Vean lo que falte... Y... O sea... Todo se crea automáticamente... Me creo una espada... No tengo que crearla yo... Solo tengo que tener los materiales en el inventario... Quizás para los que... O sea... Son los jugadores de computadora... O PC... Algunos... Eh... No les guste... Porque ya están acostumbrados a... Lo de poner... Palito... Palito... Y tres de madera... Para hacer un pico... Y así... Pero... Eh... A mí no me ha suponido... Un... Oh Dios mío... Esto es confuso... Porque yo... Jugué más en versión portátil... O sea... En el Pocket Edition... Que en el de... Computadora... Ese... No lo jugué tanto... No le di tanta... Manía ahí de jugar... Aprendí a... A craftear así... Pero... No es así... Pero ya me estoy saliendo del tema... Bueno... Le voy a decir ya... Mi conclusión final... Quizás me haya faltado algo... Lo siento... Pero... Esta es... Eh... La conclusión... ¿Merece la pena... Eh... Minecraft Nintendo Switch Edition? Pues... Oyo que sí... Se merece bastante... Porque... Es bastante... Está bastante bueno... El poder jugarlo en portátil... Está... Muy bueno... 100%... Recomendable... Para los que... Les guste jugar con amigos... Para los que... No puedan estar en la casa... Y quieran salir... Pero quieran un Minecraft muy estable... Ahí está... Para los que quieran estar acá... En la casa encerados... Jugando... De multijugador... También me voy bien... Y... Bueno... Eso ha sido todo por... Este video... Espero que les haya quedado... Más o menos claro... Eh... Si... Minecraft Nintendo Switch Edition... Vale la pena... Para mí sí... Es un... Es una buen... Es un muy buen juego... Es una muy buena versión... Casi... Sería la segunda mejor versión de Minecraft... Después del PC... Obviamente... Porque el PC es... ¡Oh Dios mío! Tiene todo... Pero... Yo creo que con esto... Se acaba el video... Pero bueno... Espero que les haya gustado... Esta review... Den like... Dejen comentarios... Si me salte algo... Discúlpenme... Díganmelo en los comentarios... Si me salto algo... Pero bueno... Soy Dik88... Y nos vemos... A la próxima... Chao...